¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Y pasamos al capítulo 4, hecho capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 18. Allí tendremos nuestra primera lección del día de hoy. La lectura la tendrá nuestra hermana Arangeli Flores. Adelante hermana. Leemos por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Ahora, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones eran como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Padre, gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, ahora, mi Dios, que comenzamos con estas enseñanzas, mi Dios. Usa los labios del Pastor Juan Luquez y de cada uno de los ministros, Señor, que va a escudriñar tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Amén y Amén. Andrés está recordando, le está recordando a los judíos, recuerden que aquí le está hablando a los judíos. Le está hablando a los judíos. Él le está explicando todo lo que ellos hicieron, que hicieron con el Mesía, todo eso se lo fue contando, pero poco a poco. Y aquí conseguimos que Moisés, este Pedro le está contando, recordando que Moisés les había dicho, les había dicho a sus padres, hablando de los antepasados, les había dicho que vendría uno, uno, que le dice, voy a tomar del versículo 22, Dice, Moisés dio testimonio del Mesías, tantos años atrás, y él anunció que vendría el Mesías, y que el que no lo oyere, iba a ser desarraigado, tremendo, tremendo, bueno está bien que no me oigan a mí, yo soy un tonto, está bien, perfecto, Pero, al venir, este, el Mesías, al venir, este profeta, mire, el que no lo oiga, se lo va a llevar el diablo, sí señor, tremenda sentencia, Y, ¿por qué le decía eso? Porque ellos estaban acostumbrados, que Moisés hablaba una cosa y ni les ponían cuidado, ahora Pedro, sabiendo lo que había hecho esa gente con el Mesías, Que lo habían matado, que lo habían matado, se habían burlado de él, no habían oído su palabra, está hablando con los judíos, los hermanos de Jesús, me refiero a hermanos, hermanos judíos, Y dice aquí el verso 24, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, ¿cuáles días? Los días de la muerte, crucifixión de Cristo y resurrección, hablando que vendría un profeta, de esto que está sucediendo, esto ya está anunciando, esto lo anunciaron, desde Samuel para acá lo han estado anunciando, O sea, no es de hoy que se diga que Jesucristo fue que vino por ahí y murió en la cruz, no, tiene mucho tiempo, primero Moisés lo anunció, y Moisés tiene unos cuantos años, unos cuantos años que ha pasado, Y él lo anunció, Samuel, Samuel era o fue, el que estuvo entre los jueces y los reyes, pero el primer profeta, el primer profeta que tuvo esa bendición, De declarar el reino davídico, o sea, la descendencia del rey David, de ahí vendría el Mesías, y dice que todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, Esto estaba anunciado, no vino de imprevisto, no fue que a alguien se le ocurrió, no, esto estaba ya anunciado, Por lo menos entre los profetas conseguimos a Isaías, que habló, y los profetas menores hablaron, no tenemos tiempo para buscar todo eso, Pero todos han hablado, todos han hablado o hablaron de lo que estaba sucediendo ahora, no era nuevo para el que conocía la escritura, Entonces dice, le dice aquí, vosotros sois los hijos de los profetas, cuando dice los hijos de los profetas, Es que fueron, o sea, en otras palabras, han recibido la enseñanza de esos antepasados, que son nuestros padres, Nuestros padres antepasados, ellos enseñaron, por lo tanto, es lo que les dice, vosotros sois los hijos de los profetas, Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, Ustedes tienen una bendición, entre ustedes tenía que salir el Mesías, ¿por qué? Porque ya estaba anunciada una bendición allá en Génesis 12, 3, ahí se dice, eso tiene mucho tiempo, que se dijo, Que el que bendijera a Israel sería bendito, más el que lo maldice sería maldito, ya estaba anunciado, había una bendición, Y que el pueblo de Israel, bendito sea Israel, fue escogido, fue escogido para ser receptor de esta bendición, Por eso es que de Israel, de Israel salió la salvación, no salió de Washington, no salió de allá de la China, no sé qué cosa, No salió de Corea, no salió de Miami, la tierra, ¿cómo es? De los sueños dorados, no sé qué cosa es, no salió de Caracas, Salió de Israel, porque ellos recibieron la bendición, fue algo que Dios lo habló, que la descendencia, la bendición vendría a través de Abraham, Y Abraham fue receptor, pero entonces nos las pasó a nosotros también, porque no solamente los judíos, por ser judíos, son el pueblo de Dios, Sino porque Dios los escogió a ellos, y entonces a través de Jesucristo, entonces nos llegó a nosotros esa bendición, Quiere decir que nosotros somos un tipo de Israel, pero espiritual, nosotros también nos convertimos en receptores de la bendición de Dios, Entonces él está recordando, ustedes, nuestros padres, nuestros padres, ellos, son los que nosotros hoy día conocemos que anunciaron esto, En otras palabras, les está aclarando la mente, porque estaban cerrados, total, estaban cerrados, en estos días hablábamos de que el pueblo de Israel, Cuando Pedro, cuando Pedro le habla a los judíos, una de las cosas importantes para el judío es reconocer, Reconocer, reconocer al Mesías como su salvador personal, y lo decía, creo que era nuestro hermano Wolfgang que hablaba, Que Israel no recibió a Jesucristo como Mesías, sino que lo rechazó, pero eso nos dio la oportunidad a nosotros, Dios, Dios de todo saca provecho, Dios no es tonto, ah bueno, cerraron los oídos, tranquilo, quédense tranquilos ahí, me voy hacia los gentiles, Y ellos van a producir celos entre mis hijos, mi gente, y entonces ellos se van a dar cuenta que necesitan reconocer, Y gracias a Dios, que sucedió así, porque Dios lo tenía planificado, hoy día son muchos los judíos que han conocido al Señor, Lógicamente no pueden manifestarse libremente, porque se meten en problemas, pero ellos son seguidores de Jesús, Dentro aún del muro de los lamentos, hay personas, rabinos, maestros, que ellos reconocen a Jesús como el Mesías, Pero no pueden decir, bueno, si yo creo en Cristo, no, los friegan, entonces, por eso se tomó en cuenta lo que sucedió cuando ellos preguntaron, Recuerden que son judíos, ¿no? ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos? El Señor, le dijo, Pedro le dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, Era muy difícil para ellos, era muy difícil para ellos, bautizarse en el nombre de Jesucristo, Si la escuela ha dicho, bautícese en el nombre de Dios, ah, feliz, bautícese en el nombre de Jesucristo, Tranquilo, en el nombre del Espíritu Santo, tranquilo, ah, pero le di una cosa que ellos no aceptan, Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, nosotros, bautizarnos en el nombre de Jesucristo, nosotros no creemos en el Mesías, El asunto es que cuando un judío reconoce a Jesucristo y se bautiza, hermano, es un judío completo, Ahí viene a completar lo que en verdad es un judío y eso es lo difícil para un judío que llegue a decir, Bueno, si yo me bautizo en el nombre de Jesucristo, ¿por qué? Porque era lo más difícil para ellos, Hermano querido, para Israel vino, era la bendición, ellos la despreciaron momentáneamente, Llegará el tiempo cuando todo Israel, dice la Biblia, será salvo, cuando dice todo Israel no se refiere desde que empezó hasta que termine, No, no, cuando dice todo Israel son los que estén vivos cuando el Señor se manifieste y venga como lo que es, Rey de reyes y Señor de señores, todo Israel será salvo, pero hoy muchos judíos se han salvado, gloria al Señor, Muchos judíos son mesiánicos, allá mismo en Israel hay iglesias que predican a Jesucristo, judíos que creen en Jesús, Pero todo tiene su tiempo, dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesucristo, lo envió para que os bendijese, A fin de que cada uno se convierta de su maldad, la única manera amigo, amiga, como para Israel, La única manera de que a usted le llegue la bendición de Dios es arrepintiéndose, Buscando la salvación a través de Jesucristo, un judío, sea judío, sea gentil, sea griego, lo que sea, Tiene que entrar por el profeta de la bendición, y el profeta de la bendición es Jesucristo, El que no entra por ese camino o por esa puerta, lamentablemente, dice la Biblia, Y se lo dijo Moisés al pueblo, será desarraigado, pues yo no quiero ser desarraigado, Yo quiero permanecer en la roca, y para eso tenemos que seguir al único profeta que da vida hasta el día de hoy, Murió, resucitó, está vivo, y en nuestros corazones que está vivito, está en nuestras vidas continuamente, Y eso tenemos que agradecerle a Dios, al pueblo de Israel, con todo lo que pueda hacer, Que ellos, los oídos se les cerraron, los ojos se les taparon, y entonces la bendición nos llegó a nosotros, Ahora nosotros somos también benditos del Señor, que Dios me los bendiga, y que Dios me los guarde, amén, Y es, ¡Gloria a Dios! 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 Tremenda enseñanza está dando acá Pedro, ya Pedro estaba revestido con la autoridad del Espíritu Santo, Ya no era aquel Pedro que andaba divagando por allá, no, 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 ahora estaba lleno de la presencia del Señor, Y hablaba conforme a la palabra, conforme a la palabra, y acá Pedro está en el pórtico de Salomón, Si vemos a versículos anteriores, vemos que es que Dios había hecho un milagro, Había hecho un milagro a un hombre que estaba ahí en la puerta pidiendo limosna, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, Y ese milagro que Dios hizo a través de Pedro en este hombre, llevó a que Pedro continuara con el discurso, Porque la gente estaba sorprendida, pero este hombre es cojo, este hombre no caminaba, Y ahora mira lo que estás haciendo, entonces Pedro aprovechó la oportunidad, Porque así debemos hacer cada uno de nosotros, aprovechar la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, ¿Por qué? Porque de lo que tenemos en nuestro corazón, eso hablamos, Y Pedro estaba, bueno, fogoso con el Espíritu Santo, Y no desaprovechó la oportunidad de hablarle a todo el pueblo de la palabra del Señor, Pero mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 4, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, Con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, Resentidos de que enseñasen al pueblo, Y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, Siempre va a haber gente que quiere ser apagafuegos, Que quiere ser de tropiezo, Para que usted y yo llevemos el mensaje de la palabra de Dios, Vinieron esos sacerdotes, estaban celosos, De que Dios estaba haciendo milagros, Y de que Dios estaba usando a Pedro, Y ellos decían, pero que es esto, Ellos no pueden estar hablando de otras cosas, Hablando de las maravillas de Dios, Ellos no pueden estar explicando estas cosas, Para eso estamos nosotros, decían ellos, Entonces llegaron y se buscaron a la guardia del templo, Lo trajeron, vinieron los sacerdotes con los guardias del templo, Resentidos, resentidos, Tenían amargura en su corazón, Tenían ese celo, Y no era celo de Dios, No era un celo bueno, Era celo de envidia, Decían celos de que anunciasen a Jesús, De la resurrección de entre los muertos, ¿Por qué? Porque de qué hablamos usted y yo, Si no es solamente de Jesucristo, No hablamos de ningún hombre, No hablamos de ninguna organización, No hablamos de política, Hablamos es del Señor Jesús, Porque de lo que tenemos en nuestro corazón, Como lo acabo de decir, Lo que tenemos en nuestro corazón, De eso habla nuestra boca, Eso es lo que pronunciamos, Y si en nosotros vive nuestro Señor Jesucristo, De eso le vamos a anunciar a las almas, Eso es lo que estamos anunciando en esta mañana, A nuestro Señor Jesucristo, Su muerte, Su resurrección, Y que ahora habita en nuestro corazón, Dice, Y le echaron manos, Y los pusieron en la cárcel, Hasta el día siguiente, Porque ya era tarde, Es decir, El diablo siempre va a hacer las cosas oscuras, Él no va a hacer nada a la luz pública, El diablo siempre va a querer hacer las cosas escondidas, ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando saca las cosas, Porque es Dios la luz del mundo, Es Dios quien saca las tinieblas, Las echa afuera, Entonces ellos apresaron, Dice, Le echaron manos, Apresaron a Juan y a Pedro, Después de que Dios estaba haciendo esas maravillas, De que Pedro y Juan les estaban hablando, De los milagros de Dios, De las profecías, Que se venían hablando a través de Samuel, De Abraham, De todos estos profetas, Bueno, Entonces ellos llegaron y le echaron manos, Y los pusieron en la cárcel el día siguiente, Porque ya era tarde, Ya era tarde, Entonces fue el día siguiente, En que sí les vinieron a echar la mano, Para meterlos presos, Pero vamos a ver lo que Dios hizo, Cuando ellos se lo llevaron a la cárcel, Porque es que Dios convierte la adversidad, Dios convierte el problema, En una bendición, Dios convierte eso en una enseñanza, Y vamos a ver en el desarrollo del capítulo, ¿Qué fue lo que pasó? A través de que estos hombres quisieron meter presos a Pedro y a Juan, ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito, Y ellos no callaron, Ellos no callaron, Siempre llevaron el mensaje de la palabra de Dios, Porque es algo muy importante, Ya estaban llenos del Espíritu Santo, Y hoy usted y yo ya tenemos esa presencia del Espíritu Santo, Y no podemos callar la palabra de Dios, A pesar de la adversidad, A pesar de los problemas, Es Dios quien tiene que estar en nuestra boca, Es Jesucristo, Es el mensaje de Dios, ¿Para qué? Para que Dios salve también a aquellos que aún no lo conocen, Que Dios me les bendiga, Y que Dios les guarde, Amén, ¡Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! Muy bien, Estamos estudiando acá la vida de los primeros discípulos, De los primeros apóstoles del Señor, Los que comenzaron a hacer el trabajo, Después que Jesús se fue a los cielos, Y se sentó a la diestra de Dios Padre, Y el apóstol Pedro asumió, La responsabilidad de la iglesia de pastorear, El mandato que el Señor le dio, Ya conocemos como el Señor lo preparó, El Señor lo llamó, Y les hizo las preguntas pertinentes, Para tomar el cargo de pastor, De seguidor del Señor, ¿Cuáles fueron las preguntas? Estas tres sencillas preguntas que se repitieron, Pedro, ¿Me amas? Sí, Señor, te amo, Pedro, ¿Me amas? Señor, yo te amo, Pedro, ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo, O sea que el requisito fundamental, Para seguir al Señor y servirle, Es amarle, Amarle de todo corazón, Y siempre cuando se comienza a hablar, De la palabra del Señor, Hay un cambio entre la gente, Entre las personas, La gente se despierta en envidia, Hay un versículo en, En Ecclesiastes capítulo 4, Versículo 4, Donde dice que, He visto a sí mismo en todo trabajo, Y toda excelencia de obras, Despierta la envidia del hombre, Contra su prójimo, La gente estaba preocupada, Porque las multitudes, Seguían a Pedro, Seguían a los discípulos del Señor, Y aquí estamos observando, Donde ya Pedro se encuentra, Frente al concilio, Pedro y Juan ante el concilio, Las mismas gentes, Que habían matado al Señor Jesucristo, Ahora están, Capturando a Pedro y a Juan, Para comenzar, A hacerles preguntas, Porque también los querían matar, Que cosa tan tremenda, La Biblia dice hermanos, Que, Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas, Nos librará el Señor, Siempre va a haber gente, Que se va a oponer, Al mensaje de la palabra del Señor, Y usted no se extrañe, No vaya a entrar en ira, No, 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 Tranquilo y confiado, Porque estamos siguiendo, El mismo patrón, Que nos dejó Jesucristo, Estamos siguiendo, Las pisadas del Señor, El Señor tuvo muchos problemas, Los discípulos del Señor, Muchos problemas, Problemas también van a venir, A nuestras vidas, Pero el Señor está con nosotros, Para ayudarnos, Me corresponde al versículo 4, Del capítulo 4 de Hechos, Versículo 4, 5 y 6, Dice, Pero muchos de los que habían oído la palabra, Creyeron, Y el número de los varones, Eran como 5 mil, Aconteció al día siguiente, Que se reunieron en Jerusalén, Los gobernantes, Los ancianos y los escribas, Y el sumo sacerdote, De Anás y Caifás, Y Juan y Alejandro, Y todos los que eran de la familia, De los sumos sacerdotes, Mire como se reunieron, Toda esta gente, Preocupada, Todos los sacerdotes, El gabinete, El tren ejecutivo completo, De aquel tiempo, En contra de la predicación, De lo que estaba hablando, Pedro, De lo que estaba hablando Juan, De lo que estaban hablando, Los discípulos del Señor, Pero el Señor, Nos va a honrar, El Señor nos va a bendecir, Si nosotros confiamos en Él, Conocemos que en el primer discurso, De Pedro, Cuando descendió el Espíritu Santo, Se entregaron 3 mil personas, Ahora, En este segundo discurso, En la segunda predicación, Que habla el apóstol Pedro, Es prácticamente preso, Con Juan, Ahora se entregan, 5 mil personas, Esta gente no hallaban que hacer, Dijo una oportunidad, Un predicador, Dijo, Matarnos, Porque nuestra sangre, Es como semilla en la tierra, Cada evangélico, Que usted le hace la vida imposible, Van a salir, Miles y miles de evangélicos, Por todas partes, Porque esto no lo para nadie, Este es el gran poder de Dios, Que se está manifestando, En toda la tierra, Jesucristo dijo, Que antes que venga el fin, Sobre esta humanidad, Este evangelio, Va a ser predicado, En todo el mundo, Ya nadie puede tener, Escusa de decir, Yo no he escuchado, El mensaje de Jesús, Yo no he oído, Hablar de Jesús, La palabra está siendo, Predicada por todos los medios, De comunicación, Ya el internet, Los satélites, Todo, En todas partes, Está metida, La palabra del Señor, Y el Señor, Nos seguirá honrando, No importa, Cuántos problemas, Cuántas dificultades, Vengan a nuestra vida, Incluso, Si es de caer en la cárcel, Cuántas veces, No cayó nuestro pastor, El hermano Puerta, En la cárcel, Por predicar la palabra del Señor, Se los llevaban los policías, Ahora dentro de la policía, Hay una iglesia, Misión, Luz del mundo, Misión 21, Gloria a Dios, Entonces, Esto no lo para nadie, Porque esto es de Dios, Y lo que es de Dios, No hay ninguna persona, En esta tierra, Que pueda detener, El avance, De la obra del Señor, Entonces, Nosotros tenemos, Que estar confiados, Si vamos a pasar un día, Diez días, Veinte días, En la cárcel, Por salvar, Aquí se salvaron, Cinco mil, Así sea uno solo, El Señor llevó, A la cárcel, A José, Y salvó a uno, Que estaba allí, Al copero, Y al panadero, Uno murió, Pero el otro se salvó, Lo importante, Que donde quiera, Que nosotros lleguemos, A pesar de la oposición, A pesar del problema, A pesar de la dificultad, Esa palabra, Que usted está sembrando, No va a caer, En tierra mala, Algo va a suceder, En ese lugar, Algo va a suceder, En tu barrio, Algo va a suceder, En tu comunidad, Algo está sucediendo, En Venezuela, Porque esta palabra, No la detiene nadie, Estamos llevando, El mensaje de salvación, Y el Señor, Nos está honrando, Las iglesias, Se están llenando, Y mucha gente, Preocupada, Por lo que está sucediendo, Con los evangélicos, Porque tanta gente, Está detrás, De Jesucristo, Detrás de los evangélicos, Es porque estamos, Levantando a Jesús, Jesucristo dijo, Que si él, Fuera levantado, A todos, Atreería a él, Yo escuché, Hace, Hace un tiempito, Atrás, De un, De un religioso, Muy poderoso, Que dijo, Estamos preocupados, Porque la gente, Está dejando, Nuestras iglesias, Nuestras creencias, Por estar detrás, De los evangélicos, Hay que hacer algo, Hay que tener, Un reencuentro con ellos, La gente, Está preocupada, Es posible, Que se levanten, En contra de la iglesia, Pero nosotros, Sabemos, Que con el Señor, Somos más que vencedores, Aunque se levante, El diablo, Aunque se levanten, Los demonios, Nosotros, Estamos con el, Todo poderoso, No vamos a tener miedo, De anunciar, Esta palabra, Con autoridad, Nos seguiremos, Parando en las esquinas, En las plazas, Nos seguiremos, Hablando por la radio, Por la televisión, Por el internet, Que el único, Medio de salvación, La única, Vía de escape, La única, Solución que hay, Para tu vida, Para tu familia, Para tu hogar, Para tus hijos, Para este mundo, Que está tan convulsionado, Lleno de pecado, De maldad, La única, Vía de escape, Se llama, Jesucristo, La Biblia dice, Que entraremos, Y saldremos, Como es eso, Que entraremos, Y saldremos, Usted está encerrado, En tantos delitos, Y pecados, Pero cuando usted, Entra por la puerta, Que es Jesucristo, Usted sale a libertad, Y consigue tranquilidad, Consigue paz, Ya basta de vivir, En zozobra, Ya basta de vivir, Preocupado, Por tantas enfermedades, Tantos problemas, El fin del hombre, De la mujer, Que teme a Dios, Es un fin de paz, Un fin de tranquilidad, Un fin de salud, Para siempre, De sanidad, Lo que vemos ahora, Son cosas temporales, Pero lo que no estamos viendo, Son cosas eternas, El Señor te promete, Un cielo nuevo, Una tierra nueva, Donde no hay tristeza, No hay llanto, No hay dolor, Allí no hay violencia, Allí reina la paz del Señor, Usted que está esperando, Estimado amigo, Corra hoy, Por su salvación, Antes que terminemos, Estos matutinos, Nosotros, Le vamos a estar, Ayudando a hacer, Esa oración de fe, Usted va a abrir, Su corazón, Y Jesús, Va a ser morada, En tu vida, Que el Señor, Te bendiga, Y el Señor, Te guarde, Amén, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Verdaderamente que el Señor, Nos está enseñando, Nos hemos metido, O el Señor se ha metido, En todos los niveles, A través de la comunicación, A través de, Los grandes mensajeros, De la palabra del Señor, Hasta los futbolistas, Hasta los agentes, Que están allá, En los sitios más importantes, Ahí está el Señor, Metiéndose para predicar, El poderoso mensaje, Del Señor, Comenzaron estos hombres humildes, Como Pedro y Juan, Estaban allí delante, Del concilio, A mí me corresponde, Ese texto, De la palabra del Señor, Donde está el versículo 7, Y el 8, Y dice, Que poniéndole, En medio, A Pedro y a Juan, Lo pusieron en medio, Que bueno, Cuando a usted, Lo ponen en medio, Para que predique, La palabra del Señor, Hoy estamos en medio, Predicando la palabra de Dios, Esta palabra, Pues está siendo, Llevada, A nivel mundial, Gloria al Señor, Dice, Poniéndole en medio, Le preguntaron, Con qué potestad, Y en qué nombre, Habéis hecho vosotros, Esto, Es bueno que se lo pregunten, También a usted, Cuando hay un beneficio, Cuando usted ora, Por un enfermo, El enfermo se sana, Aquella persona, Que está postrada, En el cáncer, En el Sida, En la enfermedad, Gloria al Señor, Y a usted, Lo ponen en medio, Ore por esa persona, En el nombre del Señor, Que el Señor, Lo va a levantar, Dice que, Lo pusieron allí, A Pedro y a Juan, Lo pusieron en medio, Entonces, Pedro lleno del Espíritu Santo, Es el versículo número 8, Pedro lleno del Espíritu Santo, Le dijo a los gobernantes del pueblo, A los ancianos de Israel, Ese es el texto que a mí me corresponde, Dice que estos hombres humildes, Pero llenos del poder de Dios, Llenos de la palabra del Señor, Venía de la cárcel, Lo habían puesto preso, En los textos anteriores, Ve que lo habían llevado preso, Porque ya era tarde, Pero lo trajeron ese otro día, Lo pusieron en medio, Para que predicara la palabra del Señor, Comenzó allí, A través primero, De nuestro Señor Jesucristo, Lo murió en la cruz del Calvario, Después en estos hombres humildes, Y ahora en nosotros estamos aquí, Llevando también este poderoso mensaje, La palabra del Señor, Sin miedo, Sin temor, Para que la gente se salve, Para que la gente se salve, En el nombre del Señor, Dice que allí Pedro lleno del Espíritu Santo, Le dijo a los gobernantes, Porque reunieron a los gobernantes, Dice que estaba allí, El sumo sacerdote Aná y Caifá, Y toda la familia del sumo sacerdote, Para respaldarlos a ellos, Pero Pedro lleno del Espíritu Santo, Le dijo gobernante, Y anciano de Israel, Escucharme, Que Dios les bendiga, Y que Dios les guarde, Amén, Y bien, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Bien, Continuamos en esta preciosa mañana, Con el versículo 9, Y el versículo 10, Puesto que hoy, Se nos interroga, Acerca del beneficio hecho, A un hombre enfermo, De qué manera, Este, Haya sido sanado, Sea notorio, A todos vosotros, Y a todo el pueblo de Israel, Que en el nombre, De Jesucristo de Nazaret, A quien vosotros, Crucificaste, Crucificaste, Y a quien Dios resucitó, De los muertos, Por él, Este hombre está, En vuestra presencia, Sano, Si no hay oposición, No tenemos victoria, Si no hay un opositor, Entonces, No hay un gran privilegio, De tener una gran victoria, Yo creo, Y veo a nuestro hermano Pedro, Que él no habla, De lo que, El Señor le permitió, Hacerle a este cojo, Sino que, Nuestro hermano Pedro, Habla, De, De que el mismo Jesucristo, De que, Aquellas personas, Que habían crucificado, El mismo Dios, Le levantó, De los muertos, Pero Pedro, En ninguna manera, Se mete él, En el negocio, Sino que él, Habla, Es de Jesucristo, Queremos ver días buenos, En nuestras vidas, En las campañas, Que Dios nos permite predicar, En las iglesias, Que Dios nos permite visitar, Hablemos de Jesucristo, Sea notorio, O sea, Que sea hoy, Un día inolvidable, Que estamos hablando, Del Cristo, Que hace milagro, Sea hoy inolvidable, Que Cristo, Es el que hace crecer, Las iglesias, Y no es el pastor, No es el evangelista, Sino por la gracia, De Jesucristo, Nuestro hermano Pablo, También habla, Sobre, Yo soy lo que soy, Es por la gracia, De Jesucristo, O sea, Que ninguno de nosotros, No merecemos la gloria, Ninguno de nosotros, No merecemos la honra, El único que se merece, La gloria, La honra, El poder, Por los siglos, De los siglos, Es nuestro Señor, Jesucristo, Sea inolvidable, El día de hoy, Que estamos en estos gloriosos, Matutinos, Sea inolvidable, Que en esta misma noche, De este mismo viernes, Tenemos la vigilia internacional, Por las casas, Sea notorio, O sea inolvidable, Que tenemos también, Oiga bien, Tenemos, La gran gira, Confirmando los creyentes, En Colombia, Tenemos la gran, Oiga bien, Esta visitación de Dios, Aquí en Venezuela, Porque estamos hablando, Del Cristo que vive, Por los siglos, De los siglos, Que estamos profetizando, Y diciéndole a la gente, Que Cristo viene ya, Que Cristo viene, Aleluya, Por un pueblo santo, Por un pueblo, Que se guarde, Para el Señor, Jesucristo, Así que en esta mañana, El recordatorio, De en esta mañana, Que yo te quiero decir, Hoy amado oyente, Amado amigo, Que me estás viendo, Por las pantallas, Quiero decirte, Que para que tú goces, De esa gran bendición, Y que vengas a hablar, De Jesucristo, Es aceptándole, Como tu único, Y suficiente Salvador, Que Dios te bendiga, Amén, Y es, Gloria a Dios, 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 Muy bien, Vamos ahora, A la conclusión, De estos matutinos, La conclusión de hoy, Se encuentra en Éxodo, Capítulo 16, Versículo 28, Y el versículo 29, Ya nuestro hermano, Pastor, Director nacional, De la obra evangélica, Luz del mundo de Venezuela, Nuestro hermano, Juan Rafael Lúquez, Está listo para enseñarnos, En esta conclusión, Y la lectura, La tendrá nuestra hermana, Arangeli Flores, Adelante hermano, Amén, Leemos bajo la bendición, Del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, Y Jehová dijo a Moisés, Hasta cuando, No querréis guardar, Mis mandamientos, Y mis leyes, Mirad, Que Jehová, Os dio el día de reposo, Y por eso, En el sexto día, Os da pan para dos días, Estese pues, Cada uno en su lugar, Y nadie salga de él, En el séptimo día, Padre, Te damos gracias, Señor, Ahora que vamos a hablar, De la tercera enseñanza, Mi Dios, Glorifica tu nombre, Los labios de cada una, De las mujeres, Y pastoras, Que va a predicar, Tu palabra, Señor, Y a través del pastor, Juan Luque, Señor, Glorifícate, En el nombre de Jesús, De Nazaret, Amén, Y amén, Amén, Gloria al Señor, Que Dios nos bendiga, Que Dios nos bendiga, Estamos listos ya, Para la palabra, Y estamos ubicados, En el libro de Éxodo, Capítulo 16, Yo voy a leer, El versículo 28, Y dice así, Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Por qué? ¿Por qué le hace Jehová esta pregunta a Moisés? Jehová había dado las intrusiones bien claras, Les había dicho que tenían que, Que les iba a dar el maná, Que les iba a dar carne, Que les iba a dar pan, Pan, o sea, el maná, Pero, Que cada día, Cada día tenían que, Tomar, Lo necesario, Que cubriera, Para ese día, Y una de las cosas que le digo bien claro, Que el día séptimo, Sería el día viernes, El día viernes, Usted dirá, ¿Por qué? ¿Por qué el día viernes es el séptimo? Recuerde que la semana empieza en el día domingo, Entonces, El viernes, Le digo, El viernes, Entonces, Recogen, Para que, No recojan nada, En el día del Shabbat, O sea, El día de reposo, El sábado, Entonces, La orden era clara, Pueden recoger, Todos los días, La medida que se van a comer, ¿Por qué? Porque ese otro día, Ya esa comida, No iba a funcionar, No iba a funcionar, ¿Por qué? Porque no tenía, La orden de Dios, De recoger más, Sino justamente, Lo que necesitara, Cuando, Ellos, Cuando el Señor Dios le dice, Que recojan el día viernes, Para los dos días, Pues el que obedeció, Esa comida no se le dañó, No se le agusanó, Nada, Nada, ¿Por qué? Porque tenía el permiso de Dios, Entonces, Algunos, Algunos abusadores, Que no lo falta nunca, Entonces, Agarraron, Doble y triple, El día viernes, Ah, Porque dijeron, No, Nos queda por delante el sábado, Así que vamos a ser precavidos, Dijeron algo, Vamos a ser precavidos, Mire, Este, Vamos a guardar, Vamos a agarrar, Y guardamos para mañana, Y eso, A Dios no le gustó, Es que Dios, Es un Dios celoso, Y a Dios no le gusta, Trabajar con personas, De doble ánimo, Personas que hoy dicen que sí, Y mañana dicen que no, A Dios le gusta, Que la gente obedezca, Amén, Pero sucede, Que estos caballeros, Hicieron enojar a Jehová, ¿Por qué? Porque ellos, Se salieron, De lo que Jehová, Había dicho, Nosotros podemos decir, Bueno, ¿Y qué tiene que ver eso, Con nosotros? Mucho, Mucho, ¿Por qué? Porque, La obediencia, Del Hijo de Dios, Es la que lo puede llevar, A, Triunfos, A cosas nuevas, Y a vivir una vida, De victoria, Pero una pequeña desobediencia, Solamente, Por haber, Echado a un lado, La palabra, Que Jehová les había dicho, Y tomar ese pan, A Jehová no le gustó, Y por eso es que entonces, Jehová, Le dice a Moisés, Y bien tajante fue, Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿No querréis guardar, Mis mandamientos, Y mis leyes? ¿Por qué se lo dice a Moisés? Porque, Era un solo pueblo, Un solo pueblo, Cuando uno habla la palabra, Aunque uno se la puede estar dirigiendo, A una persona, Pero la necesidad, No está en tanto en esa persona, Hay un montón detrás, De esas personas, Que necesitan la palabra, Si nosotros les habláramos a ustedes, Nada más, Pues eliminábamos el internet, No salíamos por la radio, Porque el asunto es para ustedes, Nada más, No, La palabra es para todos, Amén, El obedecer, Es para todos, Pero no todos, Lo hacemos, Entonces, A Jehová no le gustó, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Serán caprichosos? ¿Hasta cuándo? ¿Seguirá este pueblo desobedeciendo? ¿Hasta cuándo? Yo no sé en qué estaría usted o yo desobedeciendo, Pero hay cosas que aparentemente son cosas muy sencillas, Pero estamos desobedeciendo, Y eso tranca la bendición de Dios, Tranca la bendición de Dios, ¿Por qué? Porque la desobediencia es un pecado, Toda desobediencia, Dice la Biblia, Que es pecado, Ahora, ¿Por qué esa gente, ¿Por qué esa gente no hicieron otra cosa? Porque si Dios les había dicho, Que tenían que recoger solamente lo que se iban a comer, ¿Por qué no confiaron en Dios? Pero si Jehová lo dijo, Quiere decir que, No nos va a faltar, Y vamos a hacer lo que Jehová dice, Pero siempre hay los desobedientes, Que quieren hacer lo que les da la gana, El pastor da una orden, Y ellos dicen, El pastor no tiene nada que pensar, Y se pone a decir esa broma, Uno es libre, De hacer lo que uno le dé la gana, A libertad nos llamó Cristo, Dicen algunos, Son desobedientes, Pero de los buenos, De los buenos para perderse, Y dice aquí la Biblia, Mirá que Jehová os dio el día de reposo, Muy importante, El Señor hace hincapié en el día de reposo, Y por eso en el sexto, Sexto día, Os da pan para dos días, Éste se, Éste se, Pues cada uno en su lugar, O sea que se quedaran ahí, Y nadie salga de él en el séptimo día, El séptimo día, Entonces, ¿Qué pasa aquí? La orden era que se quedaran tranquilos, Que no salieran, Porque el día séptimo era el día de reposo, Corrijo lo que dije antes, El séptimo es el sábado, Corrijo eso, El séptimo es el sábado, Yo dije que el viernes, Entonces el sábado es el día de reposo, No tenían permiso de moverse, Sino que se comían su comidita, Y lo que recogieron, Sin ningún problema, No se le iba a gusanar, No se le iba a gusanar, Porque tenían el permiso de Dios, Cuando usted y yo obedecemos, Hermanos queridos, No se nos mete ese gusanito del caprichoso, Un gusanito que se mete en la cabeza, Y dice, Ay, Te están comiendo el coco, La cabeza, Porque el diablo se mete así, El diablo dice, No, Puede ser que no alcance, Puede ser que, Y ciertamente, Cuando vinieron otros a buscar comida, El día viernes, No había, Porque algunos vivos se lo habían llevado, Quiere decir que ellos no pensaron, Ellos no pensaron en los demás, Sino que pensaron en ellos mismos, Así hay personas hoy día, Que desobedecen la palabra, La Biblia nos manda a compartir el pan, Ah, Pero ellos no compartieron nada, Y yo, Vamos a agarrar, Vamos a agarrar, Hay bastante, Cuando vinieron los tonticos, Que quedaron de último, Por eso es que a la iglesia que llegaba de primerito, Porque hay algunos que aprovechan y llevan todo el pan, Entonces hay que llegar temprano para aprovechar el pan, Esto es lo que se quedaron por allá, Vamos a ir de último, Hay para todo, Cuando llegaron, No había nada, Hermanos queridos, Jehová hizo mucho hincapié en el día de reposo, El reposo hoy día no es el sábado, Ni el domingo tampoco, No, Ningún día es día de reposo, Porque nosotros trabajamos todos los días, El día de reposo es cuando usted viene a Cristo, Y ahí si usted va a descalzar, ¿Por qué? Jesucristo dijo, El que esté cansado, Cargado y cansado, Venga a mí, Que yo os haré descansar, Hay personas que dicen, No, yo voy a descansar hoy, ¿Qué va a descansar? Nada, Si es un padre de familia, Quizás no va a la empresa, Pero en la casa tiene que ver, Cómo está la cerca, Cómo están los baños, Averiguar si está en buenas condiciones, No se descansa, Nosotros vamos a descansar, Es cuando tenemos a Jesucristo en el corazón, Ahí si descansamos en la paz del Señor, Amén, Algunos que se mueven, Y dicen, Descansó en paz, Si le ponen un letrerito ahí, Que descansa en paz, No, ¿Qué va a estar descansando en paz? Si se juega al infierno, Va de paila en paila, Y todo el tiempo que dure ahí, Y después es eterno, De paila en paila, Revisando todas las pailas que hay en el infierno, Entonces es demasiado trabajo, Descansa en Jesucristo hoy amigo, Amén, ¿Hasta cuándo cargado el pecado? Tírele esa carga al Señor Jesucristo, Y verá usted, Que por fin va a conocer lo que es el día de reposo, Que es un día bien largo, Bien largo, Porque descansamos nosotros aquí del diablo, Que nos ataca, Que nos persigue, Porque descansamos nosotros en el sentido, Que ya no le servimos al diablo, Y cuando nos vayamos de esta tierra, Entonces nos gozamos en la presencia del Señor, Recuerde, Mi hermano, Mi hermana, Mi amigo, Mi amiga, Que obedecer a Dios, Es mejor que obedecer a los hombres, Si quizás su papá le enseñó, Que si no tomaba, No era hombre, Pues mire, No será hombre, Pero sea un siervo del Señor, Sea un hombre de Dios, Pero no obedezca esa orden, Porque esa es una orden de hombre, Jehová dice bien claro, Que no miremos el vino, Ni siquiera cuando rojea, Hay que cambiar la vista por otro lado, Y dedicarnos a servirle al Señor, Que Dios me los bendiga, Y que Dios les guarde, Amén, Y es, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Señor, Que el Señor me les bendiga en esta mañana, Éxodo 16, Capítulo 20, Versículo 25, Dice, Y dijo Moisés, Comedlo hoy, Porque hoy es día de reposo, Para Jehová, Hoy no hallaréis en el campo, Bendito sea la gloria del Señor, Aquí, Gloria a Dios, El Señor, Mandó maná para el pueblo de Israel, Bendito sea la gloria del Señor, Y le dijo Moisés, Comedlo hoy, Porque hoy es día de reposo, Para Jehová, Bendito sea la gloria del Señor, Hoy nos envía Dios, El maná que es Jesucristo, Bendito sea la gloria de Dios, Para que tú le aceptes, Con el alma, Con el corazón, Hoy es el día, En que se va la enfermedad, Hoy es el día, En que Dios te quita, Toda preocupación, Todo problema, Hoy es el día, En que debes aceptar al Señor, Hoy te dice el Señor, Acéptalo hoy, Porque hoy es el día, No dejes lo que vas a hacer hoy, No dejes hoy lo que vas a hacer mañana, Acéptale hoy, Acéptale hoy, Que hoy es el día, Es el día en que te han mandado el Señor, Hoy es el momento, En que debes aceptarlo, Deja la preocupación, Deja toda enfermedad, Deja el problema, Eso lo deja el Señor en sus manos, En el nombre de Jesús te pido, Que lo aceptes hoy, Hoy es el momento, En que debes aceptarlo, Que el Señor te bendiga, Amén, Amén, Que Dios les bendiga, El versículo 26 dice, Seis días lo recogeréis, Más el séptimo día, Es día de reposo, En él no se hallará, Bueno, Como hemos visto, La orden de Dios, Era recogerlo, Durante seis días, Ya que el séptimo día, No se iba a hallar de él, No se iba a encontrar pan, Como siempre, Solían conseguirlo, Durante los otros días, De la semana, Dice, La Biblia, En Juan 6, 35, Yo soy el pan de vida, El que a mí viene, Nunca tendrá hambre, Jesús es el pan de vida, El pan vivo, Que descendió del cielo, Para saciar nuestras vidas, De bien, De salvación, De vida, De paz, Jesús de Nazaret, El que murió, En la cruz del Calvario, Hoy, Nosotros podemos encontrar, A Jesús, Aquí, En cualquier parte, Jesús está presente, ¿Verdad? Llamando a la humanidad, Allí, Donde usted está, En su barrio, En su urbanización, Allí está Jesús, Llamándole, Porque allá hay, Una persona, Una lámpara, Alumbrando, Allí hay un cristiano, Transmitiendo el mensaje, Aquí, Nosotros transmitimos, La palabra, A través de esta televisora, A través de la radio, Nosotros estamos, Transmitiendo el mensaje, Y como nosotros, Cualquier cantidad, De fieles creyentes, Están transmitiendo, El mensaje, Pero llegará un momento, En que, Mucha gente, Buscará, El pan vivo, Que descendió del cielo, Y no, Lo hallará, La escritura dice, En Isaías, Capítulo 55, Versículo 6, Buscad a Jehová, Mientras puede ser hallado, Llamadle, En tanto que está cercano, No espere usted, El día, En que no lo encuentre, Para salir desesperado, Por allí, Buscando a un cristiano, Que le dé la palabra, Buscando una iglesia, Un pastor, Porque no lo va a encontrar, Ya la iglesia, Habremos sido arrebatados, Con el Señor, Y nos habremos encontrado, Con Jesucristo, Y usted se quedará, Sin esperanza, Así que la recomendación, Es que usted busque a Cristo, Hoy, Hoy que está aquí, Hoy que está, Entre nosotros, Hoy que usted, Le puede entregar el corazón, Hoy que usted, Tiene oportunidad, De arrepentirse, Venga al Señor, Cristo te ama, Amén, Y es, Gloria al Señor, 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 Muy buenos días, Tengan todos, Que Dios me les bendiga, Amén, Este día vengo con, Después está a despedirme, De los matutinos, Gloria al Señor, Para mí, Me pongo un poco, Nostálgica, Gloria al Señor, Ojalá que todos puedan entender, Lo que es esta bendición, He participado, De lo que es esta gran bendición, Que es el matutino, Quiero despedirme de todos, Que Dios me los bendiga, Gracias doy a mi Señor, Por la oportunidad que me ha dado, De estar aquí, Compartiendo esto con ustedes, Me toca el verso 27, Y dice, Y aconteció que algunos, Del pueblo salieron, El séptimo día, A recoger, Y no hallaron, El hermano Juan, Venía explicando, Y el verso anterior, Dice que, Los desobedientes, El hermano Juan, Fue muy tocante, En ese tema, De los desobedientes, Y en verdad, Yo creo que el antiguo testamento, Gloria al Señor, El antiguo testamento, Tiene mucho que ver, Con el nuevo testamento, En aquel tiempo, Hubieron gente, Que como que no estuvieron, Atentos al llamado de Dios, Que tenía que ser, Los seis días, Que tenían que recoger, El alimento, Para que el día séptimo, No fueran a recoger, Pues ellos como que, Estaban ciegos y sordos, O yo no sé, Como era que estaban, Que ellos como que, No oyeron, Desobedientes al fin, Y entonces, Se fueron, Fue, Al día séptimo, A recoger, Pero ese día, No había nada, En este mismo tiempo, Hay gentes, Que han tenido, Un llamado de Dios, Como lo tuvieron, Aquella gente, De salir, Y andan por allí, Diciendo, No, Que me están poniendo, Un bozal, Que no me dejan salir, No, Pero Dios te dio, Una orden, Que tienes que salir, Pero para salir, Tienes que ir primero, A la presencia de Dios, A buscar las instrucciones, Dios puso un hombre, Aquí en la tierra, Que es el que te va a dirigir, Con la ayuda del Espíritu Santo, Que día, Tú tienes que salir, Y el día que tú salgas, Sin la dirección de Dios, Primeramente, Y del hombre de Dios, Si vas a venir, Aquellos no hallaron nada, Porque no había, Pero tú si vas a encontrar, Vas a ir, Y vas a ir, En desobediencia, Como fueron aquella gente, Y vas a venir, Pero con las tablas en la cabeza, Porque te vas a ir, Bajo la desobediencia, No a la palabra del Señor, Y la Biblia dice, Que es mejor el obedecer, Que los sacrificios, Es mejor que obedezcas, A la palabra de Dios, Y vengas en bendición, Como dice la palabra del Señor, Recogiendo la bendición, Que Dios te pondrá en el camino, Porque vas en gran, En gran obediencia, Delante del Señor, Que Dios te bendiga, Que Dios te guarde, Amén, 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 Gloria a Dios, Me corresponde el verso 30, Y dice, Así el pueblo reposó, El séptimo día, Gloria al Señor, Vemos que era, Ya la orden de Dios, Los mandatos de Dios, Que ese día, El pueblo tenía, Que descansar, Durante seis días, Ya han hecho el trabajo, Ya han recogido el maná, Vemos que Dios, También trabajó los seis días, Y descansó un día, Hoy nosotros también, El Señor nos manda a descansar, Porque el Señor Jesucristo, Es nuestro descanso, Él es nuestro reposo, Por eso no debemos, De afanarnos, Ni de preocuparnos tanto, Mis amados, ¿Por qué? Porque tenemos al Señor, Y si el Señor, Es nuestro descanso, Nuestro reposo, Vamos a Él, Y Él, Allí vamos a encontrar, La respuesta, En todo lo que nosotros, Querramos, En todo lo que nosotros, Vamos a hacer, Si nosotros, Buscamos a Dios, Y en realidad, Creemos, Que Él es nuestro reposo, Vamos a tener reposo, Vamos a tener descanso, Gloria al Señor, Hay que descansar, Mis amados, Si el Señor lo hizo, ¿Por qué no hacerlo nosotros? A veces, Mis amados, Estamos trabajando, Estamos cansados, Gloria al Señor, Y no requeremos, Reconocer que estamos cansados, Debemos de descansar, Gloria al Señor, Porque la Biblia dice, Que debemos de cuidar el templo, Nuestro templo, Nosotros somos el templo, Y morada del Espíritu Santo, Debemos de cuidar este templo, Para que el Señor, Siga morando en nosotros, Así que, Vamos a descansar, Iglesia del Señor, Pueblo de Dios, Ministro de Dios, Porque el Señor, Es nuestro reposo, Dios les bendiga, Y Dios les guarda, Amén, Y es, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gracias al Señor, Nos hemos cumplido, Por el día de hoy, Pero vamos a hacer la oración, Así que usted, Donde se encuentre, Usted se va a ubicar, La mano en el corazón, Igual como nosotros, Aquí en el cielito, También nos vamos a ubicar, La mano en el corazón, Y vamos a cerrar nuestra vista, Y vamos a inclinar nuestra cabeza, Y vamos a orar, Al Señor, Para pedirle perdón, Todos, Todos tenemos, El deber de arrepentirnos, Arrepentirnos, Así que, Ore conmigo en el nombre del Señor, Diga conmigo Señor Jesús, Gracias, Porque en este día, He oído tu palabra, Y yo sé que es verdad, Señor Jesús, Te invito, Para que entres, A mi corazón, Te recibo, Como mi salvador, Señor Jesús, Me arrepiento, De todos mis pecados, Límpiame con tu sangre, Inscribe mi nombre, En el libro de la vida, Señor Jesús, Gracias, Por haber dado tu vida, En la cruz del calvario, Por mis pecados, Gracias Señor, Hoy, Puedo decir, Soy libre, Del pecado, De la maldición, Del infierno, Tú me has hecho libre, Ayúdame Señor, Para ser fiel, Para no descarriarme, Quiero predicar esta palabra, Dame el poder, De tu Espíritu Santo, Para orar por los enfermos, Para libertar a los cautivos, Señor Jesús, Que de ahora en adelante, Tú seas mi Padre, Tú seas mi Padre, Y yo soy tu Hijo, Ayúdame Señor, Para predicarle a mi familia, A mis amigos, A mis vecinos, Gracias Señor, Ahora declaro a todo el mundo, Que soy tu siervo, Soy tu Hijo, Soy libre, Soy salvo, Gracias Señor, A ti la gloria, Desde ahora y para siempre, Amén, Amén, Amén,